Tu logo impreso en una camiseta, una toalla, una mochila, todo lo que sea para tu empresa, mini empresa. Andar a Códigos Bordados va a tener la mejor calidad, el mejor precio. Justamente ahora llevo una remera hecha en Códigos Bordados, la remera oficial de Lucha Pro Wrestling Channel. Muchísimas gracias a la gente de Códigos Bordados. Vayan también a la página y métanle que, como ya dije, van a tener la mejor calidad y el mejor precio. Bueno, vamos a hablar ahora. ¿De qué vamos a hablar? Tengo que decidirme de qué tema vamos a hablar primero mientras llega Vicky. A ver... ¿Cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? Vamos a hablar de... Aunque Vicky se va a enojar un poco de que hable antes que ella llegue sobre el Royal Rumble. Así que... Vamos a hablar un poco de Paige otra vez. Vamos a hablar un poco de lo que pasó con Paige. De la lesión de Paige. Porque... A ver... Después de que se especuló mucho, de que tuvo tantos problemas y tantas tormentas con... Con lo que fue la WWE. Y todas esas especulaciones de que no iba a volver por todos los problemas que tuvo cuando se filtró su pack. Queremos más packs. Obviamente, nunca vamos a dejar de decir ese Brown Bumfla. Si vamos a hacerlo, vamos a hacer bien. La puta. De la puta. De la puta. El hashtag, el hashtag oficial Por siempre y para siempre Lucha Pro Wrestling Channel Lo va a ser Queremos más packs Siempre queremos más packs El hashtag emblema De Lucha Pro Wrestling Channel Y la verdad que Para mi que en vez de Utilizar el hashtag Thank you page Todos tienen que usar el hashtag Queremos más packs Como una manera de honrar la carrera de page Pero bueno, vamos a ir hablando De lo que fue la lesión Porque como dije, hubo muchas especulaciones De que nunca iba a volver De que se la había despedido Incluso por todos los problemas que tuvo Con el tema de las filtraciones Este, con su relación Con Alberto del Río Y todas esas cosas Finalmente volvió hace poco Hace, ¿cuándo? Creo que no pasó Un mes Máximo, máximo Un mes y medio Desde que volvió Y yo particularmente tenía muchas expectativas Porque el hecho de volver como líder de un stable Líder de un grupo Le daba Este, la posibilidad de Hacerle frente a cualquiera Justamente De recuperar también la credibilidad Que capaz En sus últimos tiempos Antes de su primera lesión Este Había perdido un poco Pero era Esta la oportunidad De recuperar su credibilidad Y de poder hacerle frente A cualquiera Incluso a Asuka Por ejemplo O sea Hubiese sido un gran enfrentamiento Ese por ejemplo Pero Lastimosamente Se fue Toda la mierda Por culpa De nuestra querida amiga Sasha Banks Que puta Que tipa Si, si, si Antes no le aguantaba Ahora menos Ahora Como que quiero que Que se rompa el cuello también No, tanto así tampoco Pero Pero en serio O sea Los que vieron el video Saben O sea Si bien fue ni un accidente Pero Ahí te das cuenta también De De lo peligrosa Que es realmente La lucha libre Que no es Nada Nada sencillo Y que es muy difícil Hacer eso Porque cualquier movimiento En falso Cualquier Este Golpe Que se da Un milímetro Este Fuera del lugar Que se debería dar Y te podes ir a la mierda O sea Esa patada Que le dio Si bien la patada Fue fuerte Pero no fue como Hija de puta Para romperte la espalda Pero si Tipo Fue un golpe brusco Fue un empujón brusco Que Este Le hizo dar como Un latigazo Al cuello de pecho Y ahí Ahí se fue la mierda O sea Ya no se pudo poner en pie Y Ver ese video Ahora Y saber que Que ese Que ese movimiento Que ese momento Que esa situación Derivó ahora Lo que puede ser Un retiro tan temprano Para la carrera de Paige O de la carrera de Paige Mejor dicho Es triste Es muy triste Porque Paige siempre fue Si bien Si bien en los últimos tiempos Se fue a la mierda Se fue a la mierda Pero Empezó demasiado bien Y empezó Prometiendo mucho Era muy prometedor A su carrera Y Y consiguió todo Con decirte que Era la única La única De las activas La única Que formaba parte De la WWE Que podía Por ejemplo Todavía Igualar Uno de los Records Que tiene Charlotte Que es uno De los Records Más difíciles Que puedan ser Igualados Que es El haber sido Campeona De NXT Campeona De las divas Y Campeona Este Femenina De Roy Smackdown La única Que podía Por ejemplo Llegar a eso Era Paige Y ahora Ahora quién sabe Ahora capaz sea Un récord Que nunca Nunca se iguale Capaz sea Un récord Que va a ostentar Charlotte Hasta el final De los tiempos Prácticamente Pero Más allá de eso Es triste Vuelvo y repito Porque No da ni un gusto No da un gusto Que alguien tan joven Tiene 25 años Y no me equivoco Tiene Paige Es demasiado poco Es demasiado joven Para Para terminar su carrera Si bien Si bien claro Es más que nada El final de su carrera Dentro de WWE Pero tampoco le veo Este Después de esto Yendo a Otra vez A las independientes Y arriesgando Su cuerpo Arriesgando Su salud Nuevamente Porque Es una lesión Jodida Es la misma lesión Que tuvo Por ejemplo Edge Que también le hizo Retirarse antes de tiempo Y es jodido Es muy jodido Pero La verdad Que No No sé Para mí es difícil Hablar de Este tipo de cosas Porque A pesar De que Muchas veces Le tiremos mierda A los luchadores Nos burlemos de ellos Le trocemos Lo que sea Nunca Es Bueno Ver Y nunca es fácil Ver Que Un luchador Se tenga que retirar Antes de tiempo Que tenga que Dejar una carrera Por la que Luchó tantos años Este Para llegar Al punto más alto Que es la WWE Que Por lo que siempre soñaron Donde siempre soñaron estar Y que tengan que Este Cortar de raíz Prácticamente De ese sueño Y Dejar de hacer Lo que tanto aman No da gusto Es muy denso Es muy triste Y nada Queda Esperar Queda esperar La La confirmación Final Ya La oficial Oficial De la WWE Si es que la van a hacer O si van a esperar A que se calmen Un poco más Las aguas Pero Solamente queda eso Y Dentro de todo No hay nada más Que decir Que Gracias Paige Igual queremos más packs No importa que ya nos luches Igual queremos más packs Y Y Y si puedes convencerle A tus amis Que también Tienen packs Si puedes convencerle A Alexa Que 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 Se filtre Eso pack Va a dar gusto Pero bueno A ver Otro tema Otro tema El que podemos hablar También Mientras Llega Vicky Eh Ya que Que mirar un poco Algunos mensajes Ya que estamos No me fijé todavía Ninguno de los mensajes Eh A ver A ver A ver A ver A ver Alan Alonso Por ejemplo Dice Fue error de Sasha Banks No haberse dado cuenta Que Paige No estaba preparada Para recibir esa patada Fue una irresponsabilidad De Sasha Más que nada Y merece sanción Mira Puede ser que si Puede ser que 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 haya sido su error Que 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 no se haya dado cuenta De que Paige No estaba lista Puede ser realmente Y Y Y Y hasta te doy la razón En eso Pero Siendo sincero Yo no se si Correspondería realmente A una sanción Porque Tampoco fue Con la intención De lesionarla otra vez Tampoco fue Con la intención De Hija de puta Voy a reventarla A esta mina Y voy a hacer Que se retire Tampoco fue así Porque La lucha libre Casi siempre Ellos no conviven demasiado Especialmente En la WWE Conviven mucho Entre ellos Están de gira Están Este Conviviendo Constantemente Muchas veces Más Con sus compañeros De trabajo Con sus compañeros De lucha Conviven más Que con su propia Familia en el año Y no creo que Haya tenido Esa mala intención No creo Que 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 haya Que haya querido Lastimarle realmente A Paige Tampoco Tampoco Por eso Para mi no No correspondería A una sanción Pero Pero si Es duro Es duro Otro comentario Totalmente de acuerdo No fue buena intención Pero sus acciones Le contaron Le costaron La carrera profesional A Paige Y si Pero es como Vamos a ir a un extremo Otra vez Como Como Decir Que mucha gente Dijo Que En serio Rey misterio Le quiso matar Al perro guayo O sea Al hijo Del perro guayo Tampoco fue así Fue un accidente Fue algo que pasó Nadie tiene La intención De Lastimarle O Mucho menos De matarle A A su compañero De trabajo Por más de que De que la idea Es entrar Y cagarse a patadas Nunca está la intención De De lastimarle De por vida O de hacer Que dejen De De hacer Lo que les gusta Pero De hecho si Algo para analizar Mucho Pero Vamos a ver Vamos a ver Yo quiero esperar Como dije La confirmación Oficial De la WWE Y Ver que pasa después Otra cosa Algo que también Estaba diciendo En el Smackdown After Talk Que también es en parte Harina De Raw After Talk Que Las posibilidades De que haya Un cambio De cinturón Un cambio De manos De campeonatos En el Raw 25 años Como siempre O sea Programas así Especiales Siempre Tienen Ese condimento De que suelen Haber Cambio 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 De manos De parte O sea En cuanto a cinturones Siempre Los post Wrestlemania Los aniversarios O Programas Así siempre Especiales Tienen ese condimento Adicional Que ya Más tarde Si es que Después de De seguir Con los enlaces Jota Jota llega Antes Llega acá Antes de que termine El programa Que enseguida Tenemos que Volver Con el enlace Vamos a ir Analizando Más Cuando llegue Vicky También Vamos a hablar De las posibilidades Porque están En línea Ese día Esa noche Creo que están No solamente El campeonato Femenino De Rossino Sino También Está En juego El campeonato Intercontinental De Roman Reigns Creo que va a tener Su oportunidad Nuevamente Si no me equivoco El Miss Así que Vamos a ir analizando Si se puede dar Un cambio de manos Esa noche Pero ahora mismo Vamos nuevamente Al enlace Vamos nuevamente Al gimnasio Forma perfecta A la casa De la fábrica La previa A Ground Zero Round 2 Mañana A las 18 horas Vamos contigo Jota Que hay por allá Hola Hola Vicky Hola Fer De vuelta Eso es Enlace en vivo Eso es lo que Simboliza Hacer un enlace En vivo Que no nos damos cuenta De repente Juanlu Ya está al aire De zapature Ok Mañana Ground Zero Round 2 A las 6 de la tarde Será la cita Recuerden Pueden comprar Sus entradas En puerta Aquí en el gimnasio Forma perfecta Anamansio González Quina Araucanos No supimos Que pasó con Dani La bestia No supimos Que fue lo que le ocurrió Solamente dejó Así la entrevista Como si nada Esperamos que en esta Segunda y última entrevista En este último enlace Que haremos No ocurra lo mismo En la primera lucha Fue la primera lucha De Ground Zero Uno Fue Tyler Navarro Contra Cap Reyes Y ahora El día de mañana Tyler Navarro Volverá a pisar este ring Para enfrentarse A otro volador Al injusto Tyler Bienvenido a Lucha Pro Wrestling Channel Bienvenido a Lucha en vivo Muchas gracias Un placer estar acá Con ustedes Gracias a vos Por atendernos Mañana Te toca pelear Contra otro volador Cap Reyes fue uno Una lucha de la gran flauta El primer evento Del Ground Zero Uno Y ahora en el Ground Zero Dos otra vez Con otro volador Que sería el injusto Si la verdad que Vi como entrena el injusto Y va a ser una pelea Bastante reñida Vi unos movimientos Que nunca vi Que otra persona Haga acá en la fábrica Y la verdad que Va a ser una pelea Bastante difícil Pero Yo sé que nunca Va a poder mejorar O sea Nunca va a ser mejor que yo Ya que yo vengo Con bastantes peleas Y creo que En esta oportunidad La experiencia va a superar Al novato Y que contened Que vos sos Un luchador salido De la fábrica O sea Conocés también A casi todos los luchadores Que forman parte Del stable De la fábrica Al injusto Hablabas de que Él entrena bastante ¿Qué tipo de lucha Podríamos esperar El día de mañana? Y la verdad que Si yo fuera el público Esperaría Una lucha bastante Rápida Ágil Con Bastantes vuelos De nuestra parte Ahora Tyler Hablanos un poquitito Sobre lo que fue Dejar la máscara Recordemos que En uno de los eventos Grandes Perdiste la máscara Y ahora Asumís esta identidad Que es la actual Es la de Tyler Navarro ¿Cómo fue esa transición? ¿Costó esa transición? La verdad que Es difícil Aceptar el hecho De que perdí la máscara Pero Siempre hay que mirar A futuro Siempre hay que Ir progresando Uno nunca puede Quedar en el pasado Siempre hay que Ir a futuro Y mejorar Cada día estoy tratando De superarme a mí mismo Entrenando más duro Alzando pesas Probando mi agilidad Y Estoy agradecido En parte Por haber perdido la máscara Porque ahora puedo Asumir otra etapa De mi carrera En la que puedo mejorar Y demostrar Lo que en realidad valgo ¿Quién es el luchador Más peligroso actualmente De la fábrica? ¿Con quién te gustaría Y no te gustaría Enfrentarte, por ejemplo? ¿Con quién me gustaría Enfrentarme? Es una buena pregunta ¿Con quién te gustaría Enfrentarte y a la par No enfrentarte nuevamente? Dani la bestia Solamente Él está entre Los que son ¿Cómo te puedo decir? Peligrosos Peligrosos Entre los más altos Los más grandes Y Una persona de su tamaño Obviamente va A ser Le va a ser Pelota Le hizo guerra Pero Es Altura Contra Y hablando de Samy ¿Qué pensás de Samy García? El tipo El pequeño Que le hizo guerra A una bestia La verdad La verdad que Es otro de los grandes Acá Le veo futuro Y algún día Me gustaría Toparme con él En el ring ¿Cómo crees que podría Hacer la lucha Contra vos Y Samy? Hablando de una lucha De sueño La verdad que no sé No le vi Entrenar bastante O sea Él estaba por su lado Yo estoy por mi lado Pero Por lo que pude rescatar Es bastante bueno Y por su pelea Contra Dani También Espero algún día Pelear con él Tyler Navarro Muchas gracias Bueno Ahí le teníamos A Tyler Navarro Nosotros vamos cerrando Ya este enlace Vamos terminando Ya el enlace Aquí desde la fábrica Están comenzando Los preparativos Justamente para Poder recibir A una buena cantidad De personas El día de mañana Que a partir De las 5 de la tarde Las puertas Estarán abiertas Del gimnasio Forma perfecta Para poder recibir A verdaderos fanáticos De la lucha libre Aquí en Paraguay Y recuerden que Una semana después Pueden compartirlo Aquí en Lucha Pro Verlín Channel A través del Facebook Y a través del Twitter De YouTube Digo bien De nuestros dos canales En Facebook y en YouTube Donde van a estar El show completo Nosotros nos encontramos En un ratito Ahora con vuelo rasante Nos vamos con Ariel Nos vamos Vuelo rasante Así rapidísimo Para poder acompañarle a ustedes También en Lucha en Vivo Que va aquí por Lucha Pro Verlín Channel Nos encontramos En unos 10 minutos Aproximadamente Ahí en los estudios De Argel Bro Social Media Management Y antes de cortar Vale la pena Y acá creo que se ve bien El bordado justamente De una de las marcas Que nos apoya Que está siempre con nosotros Que es Códigos Bordados Códigos Bordados Que es justamente Que ella nos hizo Las remeras personalizadas Todos nosotros Los miembros De Lucha Pro Verlín Channel Fer, Vicky Que están ahí Y también nosotros Acá Ariel En cámara Y yo Presentándoles Estamos con el uniforme Oficial de Lucha Pro Verlín Channel De la mano De Códigos Bordados Si pueden dar Una manija Un poquitito más Con respecto A la empresa Va a estar genial Porque nosotros No tenemos nada Con que apoyarnos Desde ese lado Pero bueno Gracias de vuelta A Códigos Bordados Uno de los oficiantes De los diferentes programas De Lucha Pro Por mostrarnos Por mostrar su apoyo Considerable desde ese punto Rápido Volvemos a Estudios Y nos encontramos Ahí dentro de 10 minutos Aproximadamente ¡Código Bordados! ¡Código Bordados! No, muchas gracias Jota Excelente trabajo Ariel también Excelente con las cámaras Y qué grande Tyler Navarro Qué grande Tyler Navarro Así Ese tipo de promo Da gusto O sea El tipo le miraba El tipo miraba a la cámara Y al mismo tiempo Le miraba a Jota Qué puta Qué pro Qué pro Ese Tyler Navarro En serio Pero ya Hablando en serio Este Tyler Navarro Ya Como Máscara roja En los últimos tiempos Como Máscara roja Y luego Ya también Como Tyler Navarro En lo que fue La primera edición De Ground Zero Cuando se enfrentó A otro debutante Cap Reyes Nos demostró Muchísima calidad Muchísima agilidad Y Este Ahora Que tiene Como rival A alguien Que tiene más o menos Su mismo estilo Que tiene más o menos La misma escuela Por decir Este De una manera Tyler Navarro Versus el injusto Yo Lo único que puedo decir Es esperar En una lucha Muy rápida Una lucha Llena de agilidad Una lucha Que es una lucha Que promete Así que Va a reventar Ground Zero No me voy a cansar De decir Ground Zero Round 2 Va a reventar Le va Va a hacer Que Ground Zero Fue muy bueno Fue muy buen evento Pero Ground Zero El Ground Zero 2 Ahora Va a ser como Le va a hacer parecer Al primer Ground Zero Como 205 Así Tipo así de bueno Va a ser Porque Va a hacer Que la primera edición Parezca 205 Live Así te digo Con eso te digo todo Así de bueno Va a ser El Round 2 De Ground Zero Mañana A las 18 horas En el gimnasio En el gimnasio Forma perfecta Amancio González Esquina Araucanos Este Se van a seguir vendiendo Las entradas En puertas Y en Este Van a ser Pocas Vayan temprano Vayan Porque las anticipadas Se vendieron Muchas Muchas Y el espacio Es limitado Así que Vayan temprano Y aseguren Aseguren su lugar Para este evento Que nuevamente Va a dejar Muy en alto Lo que es la lucha libre Paraguaya Y va a ser El puntapié inicial Para un año Lleno De lucha libre De calidad En nuestro país Así que Nada Cuestión de Esperarle A Jota A Ariel También a Vicky Jota y Ariel Van a llegar En un flash Jota ni lo maneja Como condenado Y va a venir En dos minutos Va a llegar En un flash Pero bueno Mientras tanto A ver Vamos a hablar De Vamos a hablar De Por aquí Ah Sí claro Muchas gracias Nuevamente Como ya dijo Jota Al final del enlace Muchísimas gracias A códigos bordados Por las remeras Personalizadas Las remeras Oficiales De lucha Pro Wrestling Channel Ahí están Los links Acá Acá abajo En el Como era En el zócalo Y Como Siempre digo La mejor calidad Y al mejor precio Códigos bordados Muchísimas gracias Por apoyar Siempre Todo lo que Todo lo que Hacemos acá Desde lucha Pro Wrestling Channel Muchísimas gracias A códigos bordados Ahora También es momento De Papi Co Ustedes ya llegaron Y nos llegó Todavía ¿Qué puto Hacen No Caño Hola Hola ¿Qué No ¿Qué Vengo? ¿Qué Vengo? ¿Qué Vengo? ¿Qué Vengo? Dios Santísimo Me va a matar Joder Joder ¿Qué tal? Hija de puta No Boludo Boludo Si veía En la pantalla Parecía Eso de Screamer Cuando pusiste Tu cara Si veía Si veía No Si veía Si veía Si veía ¿Qué ¿Cuál era el perfil? El día Así De No Espera O Espera Hola ¿Qué tal? ¿Qué Quiero decir Que estoy casi Confesivísimo Que ella Está bien ¿Qué Hola No sé, pero no parece Que Dani dijo que se conoció El otro, el wey, el que se... Ey, ey, ey No, mentira Durazno deforme para ti WTF Hacela bien, habla bien, no Más o lejos, tranquilo Hola, ahí, ahí, hola Ariel, hacerme un poco el favor de leer el mensaje de Dani A ver Yo creo que Paye Estaba en una situación De el que Le... Bienvenido a la fábrica Lo siento De hecho, bienvenido a la fábrica Gracias a la gente de la fábrica Ahí está, que me regaló La primera, muy linda, muy bonita Muy bonita Le agradezco mucho por Corazón deforme para ustedes Bueno, Zuni Rudas dijo también Para mí fue lo siguiente, porque estábamos hablando de Paige Y de lo que ocurrió Boludo, se remangó Paige, loco Sí Se remangó, yo estaba viendo la pasada del video Joder Y Zuni Rudas dice, para mí fue lo siguiente Paige no estaba completamente bien para luchar Y se fue a luchar Y lo que sucedió, sucedió Puede ser también porque Puede ser que en serio no haya estado 100% todavía Y como que se apresuró su vuelta Vos sabes que yo Todavía Tienes que buscar ahora Es muy triste Ahora que sabemos el desenlace Es muy triste Es triste porque no parece ni el boludo Que se va a reventar así en mal Esas cosas de que cuando Te agarran mal nomás Físicamente te agarran mal Y te va al carajo boludo Porque en serio Hizo así un backlash Así como Y demasiado bien se nota que se reventó Y no se puede ni parar a la pobre boludo Y el rompe bolas Te jode boludo La manera en que se reventó Y que su carrera se termine de esa manera Ni siquiera era un movimiento así arriesgado Por eso, no es ni siquiera que si yo Un algo de la tercera cuerda encima de una escalera Así de la nada Es una macanada boludo Y ahí terminó su carrera boludo O al menos en las profesionales Dentro de la WWE Prácticamente ya no va a tener Ya no va a tener Exactamente como Daniel Bryan No va a tener permiso de los médicos de WWE Y ahí es más o menos como que tu carrera terminó Y además creo que ella tiene contrato hasta el 2020 por ahí Encima, o sea que la van a usar como marca No, claro, no, pero justamente por eso Tiene contrato hasta el 2020 por ahí Justamente lo que le pasa a Daniel Bryan Él no se puede ir a luchar en las independientes No se porque sigue ligado por un contrato con la WWE Por contrato Ni cagada Aunque leí que Danielito va a... Perdón Perdón, perdón Eh, Danielito Le dije que no teníamos que mover ese pacho Lejame va No me saqué ese No, pero en serio No, pero en serio A Danielito creo que termina su contrato Y él no va a aceptarle la renovación Sí, sí, es lo que se habla Él sería pelear en ese evento de Cody Rhodes Se va a... Se va a... Se va a Ring of Honor No, no, no Primero va a pelear con... Viste que Cody... Uno más cuero... Creo que en New Japan era que le iban a... A agarrar, ¿verdad? Pero primero está este evento que está realizando Cody Rhodes Entonces también se prevé que... Si en Ponsito Deje de llovear en la UFC Y se vaya... Pues ni no llove algo Ni no pelea, boludo Él no pelea Pero una pelea, boludo Sí Y le re-amangaron Y de esa vez... Y después tuvo dos Dark Matches ¿En serio? Sí, tuvo dos Estuvo, ¿verdad? Sí, y perdió la dos Cero... Uno por cero sigue siendo cero, Juan Uno por cero sigue siendo cero Sí Entonces le van a llamar a él para que participe en el evento Y eso... No, imagina... No, justamente... Es que Cody quiere hacer un evento grande Quiere hacer por lo menos en un... En un lugar con aforo para 10.000 personas ¿Pero para qué es el evento? Eh... Para hacerse... Para hacerse de plata Para hacerse de... Y al resto de la otra parte A la puta... Entonces el... El club de los rechazados va a ser... Más o menos El club de los rechazados Y si porque va a estar a 100 pagos va a estar Danielito Claro... Porque como sabemos... Cody no tiene contrato con ninguna empresa Cody... Es independiente Él no está ligado a Ring of Honor No está ligado... Por más de que haya sido campeón No sé si es todavía campeón ¿Perdio? Bueno... Claro... Él no estaba ligado a... Eh... Contractualmente a Ring of Honor Ni a New Japan Él... Él es... Independiente Él va a donde le necesiten Donde le paguen Y ahora... Este... Este emprendimiento suyo Da... Da para que sea lo grande ¿Cuánto? 1500 dólares ¿Cuánto? 1500 dólares No es mucho Rey... Rey Misterio... Rey Misterio cobramos Rey Misterio cobra... 10.000 por ahí... 20.000 por ahí... 20.000 por ahí... 20.000 por ahí... Sí... Estamos hablando en... En el sentido de... ¿Quién cobramos? ¿Quién es más caro? Y el más caro ahora mismo es... Rey Misterio... Rey Misterio... Seguido de... Eh... ¿Quién es que vivimos nosotros? No... 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 12.000... Ah... Bueno... Mucho para nosotros... Sí... En cualquier... En cualquier caso... Mucho ya... Así que... Es como... No sé... Algo muy tarde... ¡Cállate! Yo por... Si quieren los rabos pelearnos por... 300.000 cada uno... Yo por... Yo por... Yo por... 100.000 iba a ca... Que bol... 100.000 ya es mucho bol... Un lomito y ya... Pero... Tranquilísimamente... Un lomito y una cerveza y hacemos lo que quieran... Tranquilísimamente... Bueno... También es el tema... De lo que yo quiero hablar... Y de lo que no sé absolutamente nada... Es de las 5 estrellas de David... Ah... Dave Meltzer le dio 5 estrellas de la pelea... De... De Kenny Omega y... Chris J... Era de esperarse... 5 estrellas... Era... Era... Era de esperarse porque... Bueno... Dave Meltzer tiene que... Hay luchas por ejemplo... La que... La que tuvieron por el campeonato... Eh... Del Reino Unido de WWE... En... En NXT... Brooklyn si no me equivoco... O Chicago... Eh... Tyler Bates... Contra... Pete Dunne... Esa tuvo... Esa tuvo... 4,75 estrellas si no me equivoco... Fue el... La... La... Si... La nota... No, no, no... El... 2008 fue la ultima pelea en el que dio... 5... No... No... 2011... 2011... John Cena contra CM Punk... Money in the Bank... 5 estrellas le dio... 5 estrellas le dio... 5 estrellas le dio... P***... Pasaba mucho... No... Money in the Bank... P***... 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 Revisa... C***... P***... Estamos todos hechos p***... P***... Si... Yo soy el tipo masano... Si yo tambien... Un lomito al... Al... Al día... Antes de eso a lo que voy... Es que... Siempre hubo luchas de la gran p***... En NXT especialmente... Pero no llegaban a las 5 estrellas... Pero si eran japoneses iban a tener 10 estrellas de eso... Dave Melcher tiene una fijación con los japoneses... Y con todo lo que sale de Japón... Si... Con todo lo que sale de Japón... Tiene una... Una fijación tipo de su parafilia por ahí... Verle a los luchadores japoneses... Por eso el revienta siempre... Y llena de 5 estrellas... Cada evento que hay de New Japan... Pero... Pero era de esperarse... Aparte de que haya sido en Japón y todo... Incluso si era en Estados Unidos... En Ring of Honor o algo así... Eso es lo que te iba a decir... Iba a ser de 5 estrellas igual... Me dijeron... O sea... Toda la gente que yo conozco... Así tipo de otros países... Y que vieron la pelea... Y que saben así de lucha en México... Gran p*** lo que fue esa pelea... No... Fue buenísima... Y hasta ahora estoy queriendo viajar... Fue una de las mejores luchas de la carrera de Chris Jericho... Imagínate ahora con 46 años... Tuvo... Una... Por lo menos está entre las 5 mejores luchas de su carrera... Madre mía... Y decir eso después de... Del bodrio que fuese... A triple amenaza entre EJ... Eh... Kevin Owens y él por el título... Ah sí, sí, sí... Y decir eso después... Después de eso boludo... Entonces... Porque es muy buena... Sí... Pero... Eh... Si... Si era... Si Chris Jericho era japonés... Le iban a poner 7 estrellas de la lucha... Yes... ¿En serio? No sé... Yo no le conozco... O sea... Veo que suelo comentar... Porque no solamente lucha del asesino... Que también... Eh... Hace... Hace notas de eSports... De juegos electrónicos... Y hace notas sobre Overwatch y esas cosas... Así que le conozco... Pero no sé yo... Como escriben... Bueno... Le calientan los japoneses... Está bien... Le calientan demasiado... ¿Encontraste? Sí... Ahora... ¿Cuál fue la última? Si... En Pong vs John Cena... Money in the Bank... ¿En Money in the Bank? Sí... Y de todo esto... Y luego... La última vez que le dio una lucha de 5 estrellas... Ni vos ni yo estábamos... ¿No? La última vez que le dio una pelea de 5 estrellas... De WWE... Fue el 10 de mayo... De 1995... No... 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 Sean Michaels contra Undertaker... Hell in a Cell... In Your House... Por el campeonato de WWE... Sí... También... Pero... No... 5... Para mí que fue 5 estrellas... El de... John Cena vs... Money in the Bank... Dave Mercerita va a salir ya... Cuanto es su cualificación... A ver... Comenten nada... Comenten nada... Si... Ustedes que saben... El de WWE en el 2010... En la década del 2010... No podemos... La 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 la... La 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 la... Me acaba de un dios... Odio esta cosa... No se desconectó... Sí... No muero... No... Y digan... No... Verdad que fue 100... Y... No... 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 Control remoto mediante contraseña... Y... Eh... Si... Ahí no... Deshizo contraseña... Ahí no... Eh... C... Cual era si... No hace falta poder... Tiene acceso rápido... Juanlu... Pucho... Pfff... Juanlu... Pucho... Cuanta vez... Dio... Cablos... Y ya está... Y ya está... Y... Está bien... Está bien... Que tiene bastante razón... No... Tiene mucha razón... Tiene mucha razón... No... Vamos a rememorar... Tiene mucha razón... No se... Está bien... Es la verdad... Es... Es la verdad... Hay que ser sincero... ¿Qué tal? Qué cagado... O sea que me bajo todo el ánimo... Hablarlo... Hablarso... de lo de Paige. Que joder. Osea que no quiero más en nada, ya pierdo el programa. Osea que pasaba mi teléfono y iba a buscar... A la puta, ayude. Eh... Pa' que puta de ganta tu teléfono allá? Pack de Paige... No, de la otra, de... Alexa. Yo sé que... Yo le conozco a este mucho. Pero es falso. Si, pero... Hay que creer por la mentira... Claro, claro, claro. Por hacer feliz. Hay que creer. La felicidad en la ignorancia, ¿no? Si, si, si. Tienes que pensar muy fuerte y ya está ya. Desearlo muy fuerte. No, pero en serio, Alexa. Se el paro, eh. Se el paro, por favor. Por favor, no. No te cuesta ni nada. Y ya está. Si, el que entendió, entendió. Así de fácil, ¿no? Bueno. Eh... Ya que estamos hablando de Prince Jericho. Si. Prince Jericho va a hacer mal. La puta, que hay que... Ah, voy a tirar el peso entonces. Prince Jericho. Si. Va a seguir todavía en ello. Si, eh... El cato micrófono. Si. Si. Está bien así. Empezó la obra de la macanada. Que... Bienvenidos a la obra de la macanada. Hay que hacer una intro de eso. Si, la voy a hacer. Si. Ahí está bien. Está cerca. Suficientemente cerca. Para mí, sí. Pero la gente que no está bien. Así está bien. Ah, perdón. Me cago en Dios. Me cubrió la boca. Y para eso querés que me acerque. Para que me pase eso. No, para eso. Yo paseo. Me duele. Me duele. Me ocurrió donde es más blandito. Me acabas de decir que me acerque. Y después decir que no... Yo le dije. No lo hagas. No creas en sus mentiras. No se acerquen. Pero no. Run, my child. Run. Ya creo demasiado las de ella. Ay Dios. Me muero. Puta que sad, wey. Qué mal chiste loco. Bueno, vamos a... Vamos a recoger la compostura. Chris Jericho. Que va a seguir en New Japan. Y ahora tiene un nuevo juego. ¿Quién era? Yo leí. Pero no me acuerdo ahora mismo. Contra quién era. Yo pensé que volvía a la WWE. No, no. Por de pronto no. Porque está todavía de gira. Está todavía con su banda. Ahora full este año. Así que este año... Worst name ever. Fossi. Qué asco. No. Un asco bueno. ¿Yudas, purete? La música sí. Pero el nombre del... Ah, no. El nombre es acá. ¿Por qué? Tiene el nombre de juguete japonés o lo... Fossi. Así de simple. Mami, ¿me compras un Fossi? Ahí ya está. ¿Ese? El otro es... Oh, Dios. ¿Por qué? Vicky, por favor, no vuelve. Así. Bueno. Aquí lo quedamos. Está buscando el nombre. ¿Qué es el nombre? Que difícil es el momento. No, por tu al menos. Perdón. Disculpa mi lenguaje. Bien. Acabo te hace disculpar por tu lenguaje. Si. Si me disculpen JL, ¿por qué no me disculparen? Y porque acá entre más puteamos... más le gusta a la gente. Puta. Verga. Kazuchida Okada Kami pregunta a nuestro grupo de whatsapp Métanse al grupo de whatsapp Si el link esta ahi abajo en el post Page en serie ya no volver a luchar Y eso es lo que dicen Doble y doble y al menos no Quiere hacer la loca después ya luché en New Japan EATN Osea Global puede ser que se vaya TNA TNA siempre vas a estar en nuestra persona El nombre ahora es una mierda Impact No Global Global Force Wrestling Si un asco Andem es el grupo dueño Despues la promoción se llama Global Force Wrestling Y el programa creo que se llama Impact Y el programa de WCW Una división de Turner Company Algo asi Y ahi puede ser que encaje Page si Todavia tiene esas ganas de luchar una vez Que termina su contrato con WCW Que falta mucho también Me acabo de dar cuenta que yo soy mas bajado que Victoria Ah si? Si Victoria es mas alta en el plano Pero con esta silla? Con esta silla O no No se Por mi orgullo No me fijé en el Y ya Y si Bueno Que paso esta semana en Roy En SmackDown para rememorar Yo sigo sosteniendo Ron Storman es un enfermo de la vida Si que puta Un loco eh Joder Pero eso Yo tengo miedo No loco No loco eh Naito Ah justamente El que lucho contra Oka El que lucho por el titulo Máximo Si el ganador del ultimo Eh G1 Si no me digo No 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 Eh Va a ser espectacular entonces esa lucha Osea Va a estar muy buena Y vamos a ver cuándo es No, no, no Nos habló todavía en qué mes va a ser Ahora mismo el próximo se va a su crucero Ah, claro, claro Sí, sí, sí Y sí, sí, él tiene su crucero de fin de año Y así fue que habló Hasta Japón Y ahí él va a seguir por la vida La vida engañó Me parece bastante correcto Bueno, Bruno Strowman ¿Qué estás diciendo? ¿Y Kane está en esa lucha para recibir el pino? Sí, eso es categórico Esas son cosas que no hacen falta de hablar Son cosas que pasan y ya Y todos los aceptamos Bruno Strowman, yo tengo miedo No de lo que él pueda llegar a hacer Sino que Llega un momento de que el tipo Ya sea muy Ahora lo que es muy predecible ya La gente sabe En el sentido de que La gente sabe que en cada nuevo juego Que va a hacer La gente dice ¿Cómo va a ser? ¿Cómo? ¿De qué manera tan brutal va a ser Que él va a reventar a su adversario? ¿Entendés? Y tengo miedo Que lleve eso Que lleve un momento De que ya no puedan Cubrir esa cuota de bestialidad Que tienen en nuestra mano Sí, porque está Está tirando toda la carne al asador ahora Sí, boludo ¿Qué más vio va a hacer después? Por eso te digo Porque empezó primero Con tirarle del escenario A A A Gran Slam Sí Después Este, ya un No Primero levantó un La ambulancia Sí, levantó la ambulancia Sí, ya fue brutal Después Después Le tiró de la camilla Todo quilombo Le tiró de la camilla Después chocó una ambulancia Sí, pero él O sea, Roman le hizo chocar esa vuelta No, pero Yo te estoy Con lo que le rodeé a él Pero sí, sí, sí Y ahora le tiró una cosa Así, una estructura de metal Enorme de luces, boludo Sí, o sea ¿Qué más van a hacer después? Claro Y eso es lo que a mí Yo tengo miedo de eso De que Hasta dónde piensan llegar Y si es que piensan llegar muy lejos ¿Cómo van a hacer? Van a apuñalar y eso En cualquier momento O sea, van a empezar a apuñalar Y eso ¿Cómo? Estrohuman Estrohuman a la gente No, no creo No, estábamos diciendo En un sentido de ¿Qué van a hacer Más adelante Que se viene Se viene Royal Rumble Y Wrestlemania ¿Entendés? Porque Ahora mismo todo parece que es un Build out Build out El que Ya creo que es construyendo la hueá ¿Entendés? Para Wrestlemania Sí Entonces ¿Qué van a hacer Wrestlemania? ¿Y qué van a hacer después de Wrestlemania? Después ya hay detalles Porque como que Después de Wrestlemania Hacen reset Tipo reinician todo Y A nadie le importa Todos los feudos Todas las historias Terminan en cada evento Sí Es como que Nada pasó Después de Wrestlemania Es como que nada pasó Son todos amigos Se quieren todos Se besan todos otra vez Sí Porque en eventos como Paz No 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 Yo quiero acotarnos Más lo siguiente ¿Puedo decir que el nombre de Greybulls of Payer es malo? Y acá mismo No 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 voy a decir que el nombre de Greybulls of Payer es malo Yo voy a Voy a decir nomás que Ese ¿Estás viviendo? Sí, está viviendo Mierda ¡Ah! Bien No me querías lo ya, Mika, ¿sabes? No me querías lo ya, es para el revés No, acá no mañana vamos a ir, nosotros mañana Jajajaja Y tú dijiste que iba a ser una mierda y al final te gustó más Fue muy bueno Yo lo voy a admitir una y mimece porque No hay hueoooooo No hay hueoooooo Yo tengo huevo para admitir Y lo admití en vivo En una grabación que está disponible para que todo el fucking mundo vea Esto es estigma Como No, no es mi estigma Sí No, no lo es Admití Guardian Inferno Eso es lo único que voy a decir Tu culo Jajajaja La puta Yo no entendí eso Que hay fe, no te acuerdas Después te iba a contar Jajajaja Voy a admitir públicamente En donde sea en ese Y aparte hay una grabación En donde yo admito mi error Sí Errol 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 Tengo huevo en China Sí Aquí ya está Eso Greyballs of Fire fue un muy buen evento Y a pesar de que yo una semana antes Haya implorado y querido de que no lo sea Y que mucho iba a putear que no lo haya Si No, 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 entra bien El chico Sí Boludo A mí me da a lastimar tanto A mí me da a lastimar que no hagan este año Greyballs of Fire ¿Verdad? A mí me va a lastimar que no hagan este año Greyballs of Fire Pero que ca... Por lo menos que cambien la música No, porque si es Greyballs of Fire Si es Greyballs of Fire Si es Greyballs of Fire Tendré que ponerle a Chuck Berry Pues puede haber ni una nueva... Una nueva versión de Greyballs of Fire Tendré casi en otras piernas Es que él no puede ni... Es que él no puede ni... K-Fave No puede ni... No puede ni... No puede ni... Que yo dije... ¡Quieta! Jajajaja Jajajaja Perdón... Eh... ¿Qué era que iba a decir? Para ese tema... Para ese tema... Ay Tendena Shut off Bien, cruzate Bien Bueno... ¿De qué estamos hablando? Pues a ver... No me acuerdo más ¿Dónde es Strowman? Eh... Strowman... Y dentro de poco... Él va a sacar su... Va a sacar un... AK-47 de ahí... Le dame que... Le dame que... Le dame que... Si... Tipo... Va a estar una onda... La Wackbar... Y va a empezar un tiroteo ahí... Algo así, boló... Porque en serio... Porque después... ¿Qué más puede hacer? Yo creo... O sea... Pueden hacer la gran Shane... ¿Qué? Que se tiró de arriba... Nah... Pero es Strowman... No, es más peligroso... Porque al ser más grande... Y más pesado... Es más peligroso para él... Sí, pero no sé... Y para el otro también... Para el que va a recibir el golpe... No sé, boló... Vamos a ver... Se puede atrever... Vamos a ver... Pero no... Bueno... Shane está loco... Shane está loco... Pero no... Creo que le arriesguen a los demás... Ahora a hacer ese tipo de cosas... Si ya no hay ese tipo de spots... De caídas... Desde arriba de las jaulas... Por ejemplo... En Hell in a Cell... Ya no hay más... No, boló... Pues justamente... Para cuidarles... Porque es muy peligroso... Mick Foley... No te olvidaremos... Esa onda... Qué tipo será... Loco esta onda... Bueno... No sé cómo sigue respirando el tipo... ¿Qué? Me... Bueno... Por las orejas al menos... Porque uno no le falta... Por si es que se le ocurría... De respirar por la oreja... No mam... Si... Hay veces que llevo muchas estupideces... Demasiada... Ya... A veces no te da más cuenta... ¿Tenías para leer mensajes? No... Se callaron todos de repente... Y ya está... Y ya está... Chao... Y se va... Se retira así... Y ya... No puedo trabajar así... Y se va así... Y ya... Bueno... ¿Qué otra cosa pasó en Rey? Sí... Yo no estaba hablando de lucha... Hace rato... Y... Y después vinimos... Después vinimos... Después vinimos... Y... Yo soy el cáncer... De... De... De lucha... Eso tienen que aceptar ustedes... Es como un cáncer terminal... Bueno... ¡Bueno! ¡Qué gato! Tenemos... Eh... Royal Rumble... Mmm... Y... Ro 25... Ro 25... Lo que puede pasar en Ro 25 años... Eh... Puede ser muy determinante... Para lo que... Va a ocurrir en... Royal Rumble... Ah... Ah... Es que gustó el viento... Pero... Se va a caer todo en serie... Eh... Por ejemplo... En el... Ro 25... Alexa Bliss... Va a defender su titulo contra Asuka... Lo que quiere decir que... En teoría... Asuka... No estaría... Este... ¿Estás grabando el Rumble? Sí... Bueno... Justito llegó... Sí... Ahí viene... No estaría... ¡Llega Vicky! ¡Llega Vicky! Me voy... Me voy ya... Sí, por favor... ¡Ay, bueno! Cambio... A cena por lo menos... No... No te vayas chavito... No te vayas chavito... ¡Llega Vicky! ¡Llega Vicky! ¡Llega Vicky! ¡Llega Vicky! ¡Llega Vicky! ¡Llega Vicky! Vicky, vení salvada de esto... Porque nos filmó la puta... Estás muy fuerte en el Rumble... ¡Llega Vicky! Richard Marcelo, David Sosa, 100 fans, 100 fans... Richard Marcelo, David Sosa, Lente de Sol... Lente de Sol... Alonso Mixer, Machal... Lente de Sol... Ah, claro, claro, claro... La... La delante... La delante... La delante... Sí, sí, sí... Ariel, por favor... Mientras que se hidratan detrás de la cámara... ¡Código Guardado! ¡Código Guardado! ¡Código Guardado! ¡Código Guardado! Muchísimas gracias, como siempre, a Código Guardado por apoyar a Lucha Pro Wrestling Channel... Eh... La... Las mejores prendas personalizadas... ¿Qué? Sí, voy a SEO... Y ahí se lo hace rato... ¡Ah! Vos no estabas viendo el directo... Vos no estabas viendo que hace rato ya... Que hace rato ya dije... ¡Mirá! ¡Código Guardado! ¡Ah, ya! ¿Sabes qué? Nunca más voy a ver... Ningún programa acá... Nunca lo veo, pero... Nunca lo veo, pero... ¡Hazte tol! ¡Hazte tol! Bueno... Muchas gracias, Código Guardado... Eh... La... La mejor calidad... El mejor precio... Que tenemos nosotros acá... Las remeras oficiales de Lucha Pro Wrestling Channel... Personalizadas por Código Guardado... Muchísimas gracias... Eh... Acá está... El link de la página... Vayan... Vean y... Me canse... Vicky, ven y salva... Porque... Me quedé sin aire... ¡Hola! 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 ¡Hola gente! ¿Cómo están? ¿Qué es eso? Ahí... Estamos... ¡Oh, guau! ¡Hola! Sí... Siempre le da de la derecha... Es muy chico para mí... Porque soy ciego... Pero... Igual... Se entiende... ¡Los dos somos miope! Estamos así como... Algo... Me veo re negro... ¿Puedo poner bien en mi rosa? ¡Ponlo! Ahí está... Hay está... Hace rato le corrió a Ariel... Dios... La verdad cuando yo me acerqué demasiado... Sí... ¿Qué pasó ahí? Murió... Otra vez... Ni voy yo... Ni me huele, y nosotros también. ¿Qué tal, man? Vámonos. Cansado. Sí, fue un día largo. Hubo muchas actividades para el mundo logístico. Sí. Cansado de soportar. Pobres. 200. Bueno, llegaste justito porque íbamos a empezar a hablar del Royal Roman. Nooo, les digo pobreza. Yo ya dije mi parte. ¿Abravo? Sí, guau. Ya. Ah, bueno. Eh, ¿qué? Y código, ¿verdad? Y sí, la dijeron. La mejor empresa para tu empresa. ¿Qué? ¿Está acercado? Está... ¿Ves? ¿Ves lo que pasa? Cuando vos me decís que, ¿todo qué? Ah, gracias. Estamos en vivo. Buenas noches. Te corrió, ¿verdad? Creo que... No sé si fuiste vos. ¡Ah! Bueno. ¿Qué tal? La fábrica. La fábrica, señora, señor... Única. Única... La fábrica es una. Así es que... La única. La mejor. Escuela de lucha libre en tu país. Señora, señor. Pero... Vos que estás mirando que querés ser luchador. Que querés demostrar que podés. Que te preguntas... ¿Será que voy a aguantar? ¿Será que pega? Es divertido. ¡Pega! Y vas a aguantar, te vas a morir. Pero vas a aguantar y vas a querer irte siempre. Y eso es lo... Esa es motivación también para todo eso que son depresivos y que se quieren suicidar. Pero vayan a morir. Puta. No. Hola, 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 hola. En serio. Hola. Hola. Es broma. Es... Hola. Es... Malchito. A los 50 minutos en el video de... Bueno. Ay, que lo que tanto. Pasión lo ganamos con YouTube. Ella. Ella Víctor. ¡Sí! ¡Qué Víctor! ¡Sí! ¡Qué Víctor! Su mejor opción para sus regalos es para esto. Que ahora ya terminó la Navidad. ¿Qué ahora? Ya no hay más los reyes. Pero para... Para el cumpleaños de tu sobrino. Si querés gastar tu sueldo. ¡Para tu segundo los reyes! ¡Para tu tercer los reyes! Igual nomás cuando... ¡Para el día de los enamorados! Se está más cerca. ¿Cierto? Sí... ¿Qué? Para decir por él. Para el día de los enamorados. Ay, ¿por qué? Bueno, si tu novio, por ejemplo, es fan de, no sé... A alguien... Le podés regalar una remera original de la WWE Shop. O si tu novio es súper fanática de, no sé... No sé... Fimbal, o lo que sea. Tipo, le podés regalar algo. ¡Otra vez! ¿Algo? ¿Otra vez? ¿No? O sea, sí, pero no hay que decir eso en cámara. Bueno... ¿Emm? ¿Para qué hace congratulations? Richard, Marce, Godoy Sosa. ¡Buenos muchachos! ¡Sigan adelante siempre! Me imagino que son... ¡Mayulleros! No ¡Gracias, Marcelo! ¡Mayuya es la tía tuya! Sí, ¿por qué está fresquito ahí? Sí, ¡no sabes! Pero calor igual, porque hace calor. Te vas a sacar el clave. Ya estamos, creo. Ahora sí está mi nombre y estoy yo. Hace rato no era mi doble, por favor. Ni mi súper entera. ¿Vos estás viendo porno? Sí. Para eso yo pago mejor. Bueno, ¿cómo hacía? Llegaste justo para hablar del Royal Rumble. Justo. Estoy peinando, ahora que tengo una cámara ahí para verme. Bueno. ¿Qué? Estamos bien. Porque el silencio no va bien. Entonces para eso hay una oportunidad fotocumplante. Para cuando ustedes... Si es que se quedan que han llevado con voz. No te estás escribiendo una verga ahí en el pizalón. No hagas eso, la gente se va a morir. ¿Esto no es tu...? No, es nuestra. ¿De verdad? Sí. 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 Se va. Bueno. Espero que estén súper bien este domingo día importante para la lucha libre nacional. Vamos a hablar de eso después. No. 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 Bueno. Ground Zero. Ground Zero Round 2, señoras y señores. La segunda parte de este pay-per-view de la fábrica. El territorio de desarrollo de luchando en las Américas. Este domingo. Abren puertas. Abrimos puertas. A las... Cinco. Diecisiete horas. Y el show iniciaría a las dieciocho horas. Vayan... Así que vayan temprano para asegurar su lugar porque... Este... ¡Va a ver cantina! ¡Va a ver cantina! ¿Va a ver alcohol o no? No. Ah, no. Es porque es peje. Somos peje. No somos peje, pero no va a ver alcohol igual. Ah, qué gusto. ¿Veas? ¡Veas ahí! ¿Veas? Ahora sí me quería ver el show. Ah, sí. Y cuando estábamos saliendo, estábamos viendo que llegaba el campeón de ese lugar. Ah, bueno. No tiene opción. Tenemos que transmitir. O sea... Pero ahora que hay alcohol bien. Por eso. Hay que seguir los pasos de los grandes. Bueno, sigamos al caso. Grandes ídolos han luchado, incluso drogados. Así que... Vaya puta. Pero no estamos incitando a ninguna adicción. No estamos haciendo apología. Claro que no. Por supuesto que no. Necesitamos a la vida saludable. A la dieta. Y a esas cosas. ¿Me interrumpiste? ¿Me interrumpiste? ¿Vuelaste? No voy a maestrar. ¿Qué estás diciendo el libro anterior encima? En el pasado Si ya estaba luego medio candente Toda la situación Ahora se está poniendo peor La mañana se van a matar En serio Todos los que siguieron Nuestras coberturas Y todos los que fueron a los eventos De Luchando En el último año En el año 2017 Saben que las luchas de Lexor Normalmente son bastante Violentas, brutales Extremas incluso Fuego y Tony Ella usó el hijo de puta Fuego No hablamos ¿Qué pasó? ¿Qué? Para dar una pincelada A los detalles principales Las entradas están 15 mil guaraníes Por favor lleguen temprano Si quieren buenos lugares Porque es por donde llegada Ya la agarran así He recibido por un buen ¿Qué? ¿Qué? Yo soy el de Iván, soy Paraguay Sí ¿Qué? Tipo chisme también Sí, súper chisme ¿Qué pasó? Cuéntame He recibido de buena Pero te imagino No, 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 no 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 Directores Así como chisme Su comisionado Tipo y cosas Con su general manager Interesante Sí, porque en todo Toda compañía O digamos En realidad ¿Cómo se dice? Comisión Promoción Gracias Fernando Tiene su cabeza O sea, sus cabezas Que lideran Y mañana ¿Se va a saber entonces eso? No solamente eso Sino que nosotros ¿Pero alguien va a contar? Pero hay algún rumor De quién puede ser No creo que tengan una página ¿Serán Serán ¿Serán extranjeros O serán locales? Tengo de una cuenta Que uno de ellos No sé Pero mañana recién Vamos a ver en realidad Si es cierto o no Perdón Tengo de buena cuenta Que uno es local Y el otro no sé No estoy en un ciudadano Creo que en el comisionado Es local No sé Y el Referente general No sé Ay, claro Vamos a ver Es algo para Para ir especulando también Es algo de último momento Que nos estamos enterando Ahora Nosotros veníamos Con la Con el Ya lo previsto Que eran las luchas Que ya se salieron Que salieron a la vida Sí, solamente eso Había sido Nosotros solamente Habíamos visto Sí Parece que hay otras Tres Oh Entonces va a estar Muy bueno el evento Cinco luchas Cuatro Perdón Son cuatro Van a haber cuatro luchas Cuatro luchas Igual va a tener Pero en el Absoluto Un poquito Un poquito Nos dejaron No nos comentaron Nos dejaron Nosotros Quiero preguntar ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué tal estuvo? Yo estuve haciendo negocio Durante todo el día Entonces Vick 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 Cuando uno es madre Para el luchón Empresar Ya todo el mismo La ve No puede uno Sí Realmente estuvimos nosotros Ahí en la En la fábrica Presenciando el Lecone Son enserio Sí Seguramente Seguramente Ya varias veces Se ha demostrado Ya que estamos hablando De Ground Zero Ya que estamos hablando De la fábrica Y de 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 las pilas los chicos y las chicas en la escuela quería hablar también de algo que también estoy seguro de que a muchos de ellos y también a nosotros como fanáticos, como que nos motiva mucho la lucha libre en Paraguay en general si, que es y que justamente me refiero a la lista, me recordas el nombre del Nicolás Franco periodista especializado de lucha libre de Argentina desde Buenos Aires tengo entendido que se dedica a dar un resumen anual o algo así de todas las promociones de Sudamérica y sacó una lista de los 50 luchadores de los 50 mejores luchadores sudamericanos y también de las 30 luchadoras mejores las 30 mejores luchadoras femeninas y para dar el contexto perdón que te interrumpa si que genial o sea, si es importante es alguien que sabe es una palabra importante ah bueno y eso en esa lista de los 50 mejores luchadores paraguayos sabes sabes entre los 5 mejores cuántos paraguayos hay hay 2 paraguayos entre los 5 mejores en el puesto 3 en el puesto 3 el campeón del mundo Blas Benítez fue elegido el tercer mejor luchador de Sudamérica y en el puesto 5 eso merece un aplauso si yo te doy el micrófono no puedo aplaudir pero aplaudan ustedes suelta aplauso dirá sabes que no quiero para hablar hule la lista pero estamos hablando a lo serio y en el puesto 5 también se ocupó por un paraguay el ángel caído en esto tenía que ser tenía que estar porque en serio teniendo en cuenta todas las participaciones que han tenido en el año pasado y durante 4 años y no termina solo ahí porque aparte de tener 2 entre los 5 mejores sumándole a ellos 2 son un total de 4 luchadores paraguayos entre los 20 mejores en el puesto número 15 ¿quién está J? Dani la bestia Dani la bestia puesto número 15 Dani la bestia que a un año y monedas recién de su debut así profesional ya está entre los mejores de Sudamérica ya está entre los 20 mejores que orgullo que orgullo para el país para nosotros mismos que venimos siguiendo desde el principio y salido de la fábrica claro y entendés estamos llegando a un universo americano inmediatamente después en el puesto 16 hay otro paraguayo ¿cuál? ¿cuál? eso hay 4 luchadores hay 4 luchadores paraguayos entre los 20 mejores de Sudamérica ahora mismo en esa lista es algo muy importante es algo que hay que destacar porque en serio es algo que motiva a seguir trabajando por esto a que los perros sigan entrenando a que nosotros sigamos teniendo ganas de hacer los programas de ir a cubrir los eventos ahí te das cuenta ahí te das cuenta que el mundo nos vea a nosotros nosotros somos parte de este mundo donde mostrando de lo que somos capaces y de lo que la gente en la fábrica y luchando en la América es capaz podemos llegar a eso y en la lista de las 30 luchadoras de las 30 mejores luchadoras de Sudamérica hay 3 paraguayos 3 paraguayos en el puesto puesto 20 Alison Lee otra más salida otra más salida de la fábrica está entre las mejores de Sudamérica ahí inmediatamente después puesto 21 es una bichita tenía que ser no podía estar una sin la otra así mismo rivalidad más famosa un pan en el suelo para Bayón así mismo y no solo eso algo que también hay que darse cuenta y que es no solamente el orgullo para nosotros sino para la fábrica en especial es que alguien salida de la fábrica pero que recién hace poco hizo su debut y ya está entre las mejores quien es J Eliza Eliza puesto 29 que recordamos su debut fue en el en guerra acampal sí que fue en el Casino y su debut oficial en una lucha oficial fue en Ground Zero en la primera edición de Ground Zero cuando se enfrentó justamente al Natiti que terminó sin decisiones cuando la ganaron y podemos pensar que podemos llegar a verlas en este domingo yo creo que sí porque ellas estaban de entrenar sería lo correcto porque es una rivalidad que da para seguir están con muchas cosas que poner en su lugar o hay muchos puntos que poner en su lugar ¿quién no les quiere ver a las chicas? ¿quién no les quiere ver? es un lindato atractivo también claro por supuesto bueno y eso es lo lindo Nicolás Franco que es periodista especializado estoy contenta que figuramos es periodista especializado en Argentina y aparte es miembro del comité de la promoción argentina de la promoción de Remy en Argentina y hoy va a conocer de su top 50 y su top 30 en el cual en el top 50 están cuatro luchadores para aclarar eso porque de repente puede haber ciertas puede haber ciertas incomodidades tenemos cuatro luchadores paraguayos tenemos dos paraguayos en alto elo que sería el top 5 sí sí imagínate no hay pocas cosas eso quiero aclarar quiero aclarar lo siguiente de repente no puede haber una suerte de molestia ¿de qué? bueno algunos luchadores ¿sabes? sí pero eso no quiere decir no son están inactivos claro están inactivos no se los vengan no solamente eso que tipo están y hay muchos súper importantes también que no están en ahí pero es tipo sí son parte importante las fábricas son 12 son 13 sí muchísima gente que dos semanas tras semana se pone la camiseta como se dice claro y eventualmente ellos van a llegar también a es un incentivo también es un incentivo porque trabajar todo un año y después ver el fruto de estar ahí vale la pena sí es algo muy lindo y justamente si los demás y los otros luchadores que no están figurando en esta lista no solo los que están inactivos los que pasaron por la temporada de la televisión claro eso no solo ellos sino también los miembros de la fábrica que no figuran en esa lista por ejemplo es también una buena motivación para demostrar que ellos están al nivel y que ellos deberían estar en esa lista es otro motivo más para esforzarse y para seguir a los mejores espectáculos por supuesto así mismo el punto no es tampoco que no que no sean merecederos de estar ahí sino que ellos miden su listado de acuerdo a toda Sudamérica Internet y a lo mejor de otras de otras promociones de mira de todos los países cuántos había ahí tenemos de México tenemos de Argentina obviamente tenemos de Independientes el número uno por ejemplo de Independiente K.O.Z no la conozco pero seguro que está en primer lugar felicidades hay hombres conocidos por acá acá había cerca entre un poquito poco ¿aina de Raúl está en el punto de 27? mira poco sí que fue una partícula de lucha extrema que no está conocida claro promocion argentina y ella fue parte de la temporada uno de luchando en las Américas sí fue parte de dos treinta de el punto veintis bien vamos todavía después quisimos compartir con la audiencia de UsaProverter el canal estos tops estos tops podemos compartir incluso en la página vamos a compartir más tarde para que puedan ver todo el listado así bueno y ¿qué tenemos ahora? voy a respirar jeje Royal Rumble pero más específicamente al mismo tiempo te pueden enganchar dos cosas Royal Rumble y Royal Rumble a lo que voy es las luchas que están pactadas por el 25 y la incidencia que puede tener su resultado en el Royal Rumble como saben el aniversario 25 de Monday Night Raw es este 22 de enero el lunes y obviamente y pero es que va antes si es antes va antes que Royal Rumble y mira espero que lo que salga de ahí valga la pena para poder hacer una buena historia en el Rumble porque lo que no queremos todos los fanáticos y puedo estar seguro que hablo por todos que no queremos más es que ya esa falta de sorpresa y cosas ya que han anunciadas por todos los medios existentes del universo que el plan no va a estar tipo antes tenía la magia de que el Rumble era y salía un número y ya salía algo si ahora ahora todos dicen que voy a estar y yo me auto agrego al Rumble y antes tenía que sudar para no estoy diciendo que no lo hagan pero tipo no era así anunciarse pero ojo que con el tema aparte de eso si vos sabés que dentro de todo hay no sorpresa todavía si claro por ejemplo el ganador del último Rumble fue una sorpresa por más que haya sido Rumble y orden otra vez claro fue una sorpresa a pesar de todo pero por eso sí yo también a lo que iba es que en el el Rumble 25 va a haber dos luchas por campeonatos por el campeonato en el continental y por el campeonato femenino no uy está el tiempo brillando con lámpagos oh my god ¿qué? si ahora ahora no, no, quiero ver no, quiero ver no, 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 no voy a decir el nombre no, pero no digas nada no, así no va a gusto pero obviamente que no va a ser oficial son rumores eso hay siempre igual todos sabemos que van a ir a la 10 ¿cómo veo? a suerte en serio en serio en serio no me jodas que a suerte si, 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 no más si, si, no digas nada no, no, no no, no, no es peor no, 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 no quiero saber no, no digas podías en serio hay gente que odia los spoilers aunque no sea oficial tipo pero a ver resultados salen supuestos de luchas o de numeración generalmente no te podía ver así que mejor iría a ver no, no no tengo que meterle bueno así que no me voy a atentar si, ya se han moreno no, no puedo ir pero ahí no estás colgada si, ahora si, es cierto a ver no, menos menos ay, rebola pantalla gracias a ver nada espera a la espita a mi que mola espera que no entiendo ni modo ah, ahí está ahí está no, van a compulicar oficial tampoco se va a liquear asco no, 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 no es porque dice normalmente dice que John Cena le va a eliminar si empañó a ver eh si, güey si empañan como pico no, ni empeló es más probable es más probable que un panificado se vaya para mochar que no, no, no no, no va a ganar no va a ganar ay, que grande tu letra Ana, dejame sentarme quien más boba a ver no, holísima holísima ¿ahí? no en el tuyo veo ¿ahí? no en el tuyo veo ¿qué dice? no, Manuel ¿qué número está? no, Manuel dice ¿se entraría primero en el de como en este? ¿me han venido? no sí ¿por qué wow Chris Jericho va a durar dos minutos no más? alguien se tomó alguien se tomó su tiempo boludez en hacer 17 minutos le voy a durar no, no ¿qué es eso? dice que John Cena va a entrar 27 no, va a entrar 27 y 100 entra 28 ¿verdad? para John Cena le va a eliminar 100 ¿verdad? y yo entro 29 entonces bolísima en serio y va a entrar Roma en 20 o 30 luego a uno sigue a decir le va a entrar que no hay un millonado sin música real fíjase no, pero en serio se gana wow sí gana wow dobsilio ¿qué onda? no wow wow que gana no no el Rowan ¿cómo me dijo el Rowan? ¿cómo es esta negrita? basta me desmayo no 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 Rowan y oe Rowan y oe eso de los chavores que es imposible que te interese eso te da la no no si es bueno pero eso que él acaba de ah esto está winner cierto es lo que te da la pauta de que no está muy bien ubicado ahora no lo he conocido el Rowan si claro el hayas papá el hayas para ganador el hayas si no lo va a pegar no surge todo ¿sabe qué? un rayo total así la gente se va a salir de su silla le va a tirar botella eso si llega a ganar yo en serio los zapatos van a volar claro que vamos kilómetros si si exacto va a ser Kikos con predicciones bien ahí en Twitch podemos hacer la transmisión legal si ahí no nos van a censurar y tenemos cuenta en Twitch si hay todo tío hay todo tío ah avise que la fábrica tiene su propio canal ay ah si bueno aviso piru piru ya la cesaron eh tenemos la fábrica tiene su cuenta en YouTube señora señor ahora pintan tu emoción me emociona boludo es que estoy escuchando atentamente bueno anunciamos estoy con mi spinner ahora ahora puedo usar el spinner porque ya no está de moda ah bueno recién tené permiso si bueno van a encontrar en algún lado en la fábrica paraguay ponen en YouTube y van a encontrar el canal suscríbanse para ver contenido único y de primera mano de la fábrica caramba 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 yo lo leo lo llevamos entiendo esto es un riposte la veo de la puestísima nave pero va a caer no nada que ver con la modalidad ese me da a conocer la promoción es como como el canal existiría o como el vos dijiste moza está crudo eso legal no eso se cocina aunque sea sartencita he vivido una mentira no 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 bueno bueno para los que estén conectados viéndolo ahora está bien queremos comentarles lo que vean después en todos los medios disponibles que baño va 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 mañana el domingo mañana domingo sí mañana en vivo o sea al terminar el evento de la fábrica al terminar el ground zero 2 vamos a hacer nosotros un sorteo para los que estén ahí presentes a todos en serio que vamos a soltar en serio yo no sabía en serio que vamos a soltar cortesía de Vicky Víctor Vicky Víctor vamos vamos a a todo el que entre va a tener un numerito y vamos a soltar una remera en principio iba a ser la nuestra pero tuve una mejor idea o sea yo no la abejita hey hey baby no es pasame si eso para copico te di mucha nosotros podemos ganar y no cobre no tienes llenadera que que es llenadera dejame bueno no sé no quiero abrir pero no se entiende ahí se va se va entiendo si este es de 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 club o este es el club no lo vamos a abrir abriga si es del club porque en japonés de galos y andes es verdad si es la remera de de club de clap o como se diga de clap el club el club vean ahí se ve así que más razones para irse mañana a ground zero carajo si esta remera es tamaño M mediano vamos a sortear en vivo mañana para todos los presentes en ground zero 2 vamos evito vamos a tener un número así que váyanse uy se pelean todas si vamos a esta mierda de paquete no queremos ni abrir la purete no no hablamos no hablamos si si verdad el casco de falau no vos lo que sos eso de hola falau el vos lo que sos eso bueno sorteo mañana en ground zero 2 vayan lleven eh ¿por qué te retiro la verdad tu y es un problema para enseñar ¿en serio? al menos en vivo está o sea la grabación queda pero la señal vivo gracias por lo que alguien en comentarios diga si salió bueno anunciamos de vuelta mañana las puertas en la fábrica se abren a las 17 el show empieza a las a las 18 horas si y al final del show para todos los presentes lucha pro baseline channel que va a estar haciendo la cobertura en directo cortesía de Vicky Vistore se va a pasar el video una semana después dicho sea de paso en nuestro canal y cortesía de Vicky Vistore sortearemos esta remera de The Club que está super genial tamaño M decimos cada vez sorteo y hay todo el like nuevo en la página en un flas si pero en serio siempre que hay sorteo subimos todo que pero vamos a recalcar tienen que irse mañana comprar su entrada que está a 10.000 si llevan un alimento no preciero o un juguete para una donación posterior o 15.000 para adultos si no llevan nada y niños hasta 10 años y 5.000 buenanís que no es nada porque veo claro claro en realidad nadie nadie nos obliga nosotros damos porque nos gusta dar a mi me encanta dar por ejemplo y recibir una relación de adiós ¿la dependencia? no una relación de adiós ole váyanse mañana va a pegar va pegado da de tío arma bueno ya hablamos en Rue25 ¿quiénes van a estar ya está en la lista que subimos o no? ¿en dónde? sí subí otra página la vida del moderador sí perdón era otra bueno lo que sí que se subió saben que yo soy administrado en la página donde ven de Fast Paraguay también ahí subí una lista donde figuran Stone Cold figura la Undertaker Stone Cold ah no en Rue25 sí 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 me confundí no me vayan a retar perdón te reto bueno te reto bueno que hay fake basta es dead es dead y a firmarlo para ehm a la puta yo te aviso al pedo de que ese corre no quiero no quiero o sea yo cuando me hablo nadie no es mi culpa que mi labio sea grande en realidad ya son las personas que me corren no es una sola en la visión ¿qué huevo? no sé hermano te siento te siento bueno es que pasa el tiempo está muy eléctrico también como The Rock electrifying ¿por qué estoy guardando para usar mañana? ¿por qué estoy guardando para usar mañana? pero se va a asociar hace calor la remera se ensucio ¿en serio? por ahí te voy a volver espere sí, gracias no ha de pasar al frente bueno señoras y señores espero que estén disfrutando esta transmisión de todas las semanas en el torno yendo sábado si lo quieren salir ya nos soltamos gajo bien sí no le dejamos no le largamos sí, puede ser también inviten inviten gajo cierto bueno avisa que es en el Royal Rumble vamos a hacer eso vamos a hacer por Twitch y vamos a hacer por el Facebook sí vamos a hacer en previa a Royal Rumble una emisión de pre-agilizamiento de predicciones eh previa y transmisión después vía Twitch y vamos a poner todos los links en nuestro grupo de WhatsApp también pueden ingresar en un link que ya subieron por ahí para ser parte del sí del chat sí para que sean parte del club de fans de lucha bueno entonces digamos así por Facebook hacemos la previa y después la reacción al evento como tal eh vía Twitch así que vamos a ir avisando vamos a ir dando los links en la semana eh prepárense préndanse y vamos a armar aquí vamos a chupar más y mucho envío se vienen también muchas sorpresas nuevas para este canal muchas muchos segmentos nuevos tenemos a partir del próximo viernes NXT After Talk los viernes de noche los viernes los viernes de noche así tipo para para mientras te está preparando para salir a Ferrer sí para ponerte al día con todo lo que es NXT miembro del nuevo miembro del staff de Lucha Pro Wrestling Channel Leo Klaus va a estar con nosotros así mismo el próximo viernes 21 horas NXT pero por ahí cerca 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 en carnazion ok a la pinta desde la no querés venir a ser bono para otra vez desde Itapúa ay amor no mami no mentira bueno bueno que era con la lluvia y llueve bueno kfake ya habla basta te voy a tirarle spiner no yo tiré a mi spiner me dijo que estaba jugando con ese no no bueno para darle o la espiner al nene tomame cochubo cochubo ok que más nos queda bueno lo 25 ya cubrimos Ruella Rambo tenía algo que decir al respecto que no va Narasca mi candidata es Ruby Riot carajo y mi candidato es Elias yo quiero que ando en ella me ha sido culla de Ruby Riot en serio y ahora con lo de Paige es más probable todavía que gane ella una rebuena de Ruella Squad ah está rebuena va a ser muy genial si y para eso está Vicky exacto exacto y eso bueno no pero ya ya todos ya sabemos que el Ruella Rambo lo va a ganar Eric Rowan así que no sé para qué estamos discutiendo y va a aparecer Cien Pon Cien Pon Cien Pon Cien Pon va a venirle a Valdis Minayo Encina y después ese monstruo si y va a venir con atuendo de carnaval en el Ruella así mhm tonto chiquito ok vamos a ir salvando esa de nuestra cortina esa cumbia que suena bueno gente eh a ver mañana no ya está ya veo Rumble qué sé yo es malo aunque pasó nada nada demasiado importante bueno Jericho contra Jomeo ya hablamos maravilloso que si la japonesa iba a ser maravilloso bueno gracias por haberme esperado una vez más difícil hacer todas las cosas al mismo tiempo mi remedio si eso pasó también en el roster este sería un barrio muy conflictivo allí allí estaba allí estaba despellejando ahí abajo en mi mierda de puta yo me estoy caminando después oh my god yo no miraba abajo bueno mira mi remera de valor no 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 algo dije no lo he arrancado algo algo le voy a dar de consuelo fin valor en cualquier momento si ya le dieron algo que no pero eso ya era hora y bueno con eso ya que eso funciona con solo para y bueno vaya señoras y señores les recordamos la fábrica pero antes que nada la fábrica ya que hablaste de eso que es timbo ese Vince como pico ahora vos le vas a juntar con Carlos y Anderson ahora que está el muerto de Jason Jordan y no está de chill de verdad estúpido no no es estúpido estúpido no no es estúpido es que no es para trolear es para trolearnos todos Dios mio va a llover va a ser fuerte vamos ya acá la fábrica oíste sean luchadores miedo está volando todo bueno mañana 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 18 horas ground zero round two no importa si llueve porque hay super techo la dan 7 osea que tienen que llegar en el monte vayan en taxi y va a ser de la gran puta carajo código guardados para sus remeras así puretes de su empresa de su colación de su blu que quieran ahorren ya no sé yo Vicky Vistore aquí ahí estoy de vuelta Vicky Vistore es mío todo lo que quiero traer al exterior tienen que pedir no más 50% de señas y después traemos dos semanas llegar y la fábrica muchas gracias bueno y chao nos vamos gracias muchísimas gracias un sábado más esto fue lucha pro pro sin chanel váyase a la puta suscríbanse denle like a la página con cariño amor siempre y ya y ya chanel 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 chanel